Uno, dos y tres. Lo que da color a este acto son los niños. La ilusión con la que se preparan unos días antes o incluso algún mes antes esta actuación y desde luego la ilusión de los padres y de los abuelos por ver a sus nietos actuar. Hoy el protagonista son los niños y por otro lado los comerciantes y un mensaje a la gente que compra en Alcañiz que si se compra en Alcañiz ganamos todos. Así que empieza ya casi la Navidad o la pre-Navidad, así que deseando que todos pasemos unos felices días y a ver si continúa este ambiente a lo largo de todas las fiestas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La Navidad por fin ha llegado y a mí es algo que me da felicidad. Pues su viñito ha nacido en ese portal. ¡Navidad! ¡Que llega Navidad! Canta conmigo y brilla, chico, porque es Navidad Navidad, que llega Navidad Canta conmigo y brilla fuerte, feliz Navidad Y llena de ovejas, que paren de bala, ¡sí! Cuenta el año que la fiesta va a empezar Cuenta el año que la fiesta va a empezar Vamos todos juntos, que tenemos que llevar ¡Movimiento, chicos! 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 y se dejamos muy contentos de venir a cantar. ¡Hero, bienvenido compañero, con amor y esperanza, para ver la oportunidad! ¡Hero, bienvenido compañero, con amor y esperanza, para ver la oportunidad! ¡Hero, bienvenido compañero! ¡Hero, bienvenido compañero, de grandes y pequeños que ya es Navidad. Gracias.